Bueno, ahí tienen un claro ejemplo de lo que no se debe hacer, estos tipos villamelones son terribles. Ya en protesta, porque entraron hoy por la mañana ya Gil y Hugo Marcelo abandonaron el estudio. Abandonar, bueno. Ya no están con nosotros. Perfecto, pero es que ellos tienen una labor muy específica que hacer en esto, pero pues tenemos más de Shaggy y del Chavo aquí viendo sus locuras, viendo, pues no sé, tomando como pretexto que están en una ciudad ajena, hacen desmanes y medio. Vamos a ver qué más nos tienen estos villamelones panamericanos, que más bien son unos vándalos. ¿Cómo ves, mi Shaggy, doctor, eh? ¿Cómo que unos vándalos, doctor? Escucho que Gil y Hugo dejaron el estudio. Ya se fueron. Por eso nos gustaban. Todavía faltan 18 más de estas todas las mañanas, o sea que se tienen que ir acostumbrando. Bueno, pregunto, ¿fueron al bañito juntos? No, 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 en verdad ya se fueron, eh. Oye, de todos, de todos los de TBC Deportes, al que más queremos en Villamelones es al Doc. Doc, te mandamos un abrazo. No somos vándalos, simple y sencillamente les vamos a pasar un poquito de cómo se vive Guadalajara en estos panamericanos, sobre todo en las mañanas, qué hace la gente, dónde come, dónde se va, todo, todo, ¿verdad, mi Shaggy? Oye, sí, Doc, y también dice que es una ciudad ajena. Para mí lo es, pero si nos vamos un poquito a la historia del Chavo, que aunque lo vean Chavo, ya tiene sus años. Él ha vivido aquí la mayor parte de su vida, entonces nos ha servido de guía de turistas, en realidad, mi querido Doc. Bueno, pues qué bueno, qué bueno que para que así no te pierdas, mi estimado Shaggy, y que el Chavo, pues espero que esté cumpliendo con su, con su labor, la labor, la labor que no, este, le otorgamos nadie, pero que él generosamente se vio como voluntario para, para ser, para ser tu guía. Oye, ¿qué más hicieron en la mañana? A ver, platíquenos, ¿qué otras cosas interesantes nos tiene? Como les decíamos en la primera intervención, llegamos muy temprano, todavía no salía el sol, ya estaban listos algunos puestos de comida que están muy cerca de aquí, donde llega la gente de la fiesta por ser domingo, pues se viene en directo del festejo de las chivas, que ganaron 5-2 ayer, o si se fueron al taekwondo y luego se fueron, pues a festejar la medalla de plata. O si se fueron con Alcalá, o si se fueron al cuarto de Alcalá, que dicen que ahí se ponen bien las fiestas, pues fuimos a, a saludar a esta gente y a preguntarles que qué tal estuvo su noche y que estaban desayunando, pero si les parece, Doc, Luis, a toda la gente que está por ahí en el estudio, vamos a mandarnos con el Chavo y el Shaggy del pasado para ver este, esta nota. Oye, Shaggy, bueno, regresando. Mándale a Shaggy. Vamos, vamos con el Chavo del pasado. Gracias, Shaggy, del futuro. Bueno, pues nos encontramos en una de las partes típicas de Guadalajara, en donde uno viene a desayunar después de una buena borracherita. Y es, perdóname, Shaggy, el mercado de Abazos, en donde se vende un menudo riquísimo, también muchísimos desayunos, pero sobre todo el menudo es el típico, el típico platillo para los crudos aquí en Guadalajara, Shaggy. Bueno, lo dices bien, ya huele a menudo, ya huele a crudo y qué mejor día que el domingo, ¿no? El sábado, fin de semana de Panamericanos. Ayer las chivas golearon, entonces los que le van a las chivas se pusieron uno de esos que el Doc conoce, no digo que él se los ponga, pero el Doc los conoce, y pues se vienen en directo de la fiesta, de la boda, de los 15 años o del estadio. Bueno, pues a curársela aquí, chavo. A curársela, mi querido Shaggy, pues vamos viendo aquí nuestros amigos carniceros. Saludos, amigos, vean nada más. Desde muy temprano el mercado de Abazos, Shaggy, pues ya con mucha vida y todo eso. Y mira, la gente aquí viene a desayunar, a curar sus penas. ¿Qué pasó, mi querido amigo? Ayer tuviste una noche pesadita o no? Estoy bien hoy. ¿Andas bien? Sí. Entonces, ¿a qué vienes tan temprano? ¿Por qué te levantas temprano? ¿Eres lechero o qué? Hay que trabajar. ¿Hay que trabajar? Muy bien, pues buenos días a todos. ¿La güera dónde está? ¿La güera dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Buenos días. Oye, acá tenemos otro compañero que también lo agarramos en el desayuno. ¿Vienes en vivo, mi hermano? Siempre. ¿Perdón por la luz? Le molesta, le molesta. Ve los ojitos. Ampiro. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Venimos del Barra Super Barra Barra. Ay, no se puede decir eso, ¿verdad? Sí, dilo. De un lantrillo Barra Barra Barra. ¿Barra Barra Barra? Sí. ¿Qué tal la pasaste ayer? Barra Barra Barra. Yo vengo normal. Me estoy emborrachando hasta ahorita. ¡Ajá! Oye, ¿cuáles son? Si tuvieras que hacer un resumen de tu noche de ayer, ¿cuáles fueron los momentos importantes? Panamericanos. Ahí en Chapultepec. Eso fue antier, o sea que ya la trae de dos días. No, no, no. Ahí en la Chapalita. No, Chapalita. Chapultepec. Se parecen las mismas calles. A ver, denme otra de esas. A ver, no. Y luego luego la Lolita. Y para rabar. Muy bien, ¿y para curarte la qué, chilaquilitos? Chilaquilitos y la chela es para agarrar nivel. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues así, así se la viene a curar la gente o se la viene a continuar todo el domingo. Saludos a la family de La Rosa, dulces de La Rosa. Muy bien. Oye, ¿te parece si entrevistamos a alguien de acá? A ver, a quién atiende. A ver, a quién atiende. ¿Dónde está la güera? ¿Qué pasa? Ahorita viene. ¿Dónde ha estado, eh? Miren, puede ser bien. Todos los que gusten a desayunar tenemos menudo calientito, bien rico. Hay calito de res, viste, de res en salsa. Huevos al gusto, huevo en calco. En este lado tenemos lengua de res en salsa verde. Dale, dale, puerco. Vete para acá, mi reina. Oye, oye, yo digo una cosa, Chaggy, yo digo una cosa. Mejor métete tú allá y sirve en un menudito. Ándale, pásate por allá, Chaggy. Bueno, entrevístale, entrevístale. Mira, ahí aquí. ¡Eh, la güera! Güerita, ¿cómo has estado, reina? Déjame pasar. ¡Ay, qué guapa la güera! Si me hubieran dicho que era guapa la güera para bañarme. ¿Cómo está usted, güerita? Muy bien, gracias a Dios. ¿Desde cuándo curando a los crudos? Desde hace 40 años. ¿Y son los mismos crudos ahora que los de hace 40 años o son más? No, son los hijos de los crudos de hace 40 años. Los hijos de los crudos de hace 40 años. Oye, güerita, ¿qué es lo que más te piden un dominguito acá? Aquí, pues, en la mañana llegan los cruditos y piden su menudo. Y luego ya su lengüita, caldito. Pues hay mucha variedad de guisados. Oye, le vamos a mandar allá a Gilberto Alcalá, que no es crudo. Tampoco toma. Le vamos a mandar un, ¿qué? Un res en caldito. Un menudito, menudito. Es lo famoso, ¿no? Sí, pues, un menudo se lo mandamos con su callito, con su ranilla, con su lengüita y todo, que está bien sabroso. Le gustan mucho los de maciza, ¿no hay de maciza? También hay de maciza y de blandita. Aquí hay de todo. Bueno. Muy bien. Oye, pues, mi querido Chaggy, mi querido Agüera. ¿Te parece que sí vamos cerrando esto y mandamos con nosotros al futuro? Mandamos con nosotros al futuro. Yo, sí, un menudito, tú algo de macicita. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchachos. Ahorita nos vamos con alguien, con Chaggy, chavo del futuro. Regresamos. Ahí tienen ustedes a Michael J. Fox y a el profesor Emmett de viaje o de Back to the Future. Ahí están en el mercado de abastos. Ya les voy a cambiar esos villamelones. Ya tienen mucho tiempo. Mis estimados personajes, tenemos que ir a un corte rápidamente y más adelante regresaremos con ustedes. Estamos en Panamericanos al día. Regresamos. Regresamos en un momento.